Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi casa. Soy Ale Treviño y esta vez vamos a hacer un pan de elote súper fácil y con ingredientes que espero que todavía tengan en su casa. Hay un ingrediente, el queso crema, que a lo mejor no lo tienen y es un poquito más difícil de conseguir, digo, en estos tiempos. Si por algo no quieren salir de casa, no lo tienen y no se lo quieren poner, no se preocupen, el pastel queda igual de bueno con y sin queso crema. Si se lo ponen perfecto, si no, no pasa nada. Una vez más, yo cocino con Thermomix y todos los ingredientes se ponen en el vaso. Si ustedes no tienen Thermomix, no se preocupen, lo que van a necesitar es una licuadora para desbaratar los granos de elote ya cocidos y después una batidora en el que se incorporen todos los demás ingredientes. Espero que les guste, que la cocinen con sus hijos y recuerden, no salgan de casa y nos seguimos viendo en la siguiente. ¡Gracias! 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 Bueno, pues eso sería todo. Espero que les guste. Recuerden, no salgan de casa y aquí nos seguimos viendo Cocinando con Thermomix. ¡Gracias!